Gracias, diputada. Voy a ser muy breve. Todos creo que tenemos mucho de que hablar en un tema tan sensible. Y yo celebro que muchos que teníamos una postura con relación a la salud, específicamente a los efectos, pues estamos coincidiendo en los efectos de un exhorto. Que al final de cuentas el exhorto es decir, tomen en cuenta esta posición. Y creo que también es muy responsable que como diputados, porque asumamos una posición de defensa del que no tiene la oportunidad de estar aquí en estos micrófonos. Porque en el momento del sufragio, los ciudadanos depositaron en nosotros esa confianza para hacer su voz y para que a través de nosotros se den a conocer sobre todo este tipo de preocupaciones y nos ocupemos en ver cómo desde nuestra injerencia podemos hacer un llamado de atención a los gobiernos en todas sus áreas. No debemos de perder en cuenta nada más una cosa como diputados responsables que somos, que yo espero que los 25 estamos sumados a este proyecto. En primer lugar, que le demos seguimiento. Que no lo dejemos en un exhorto que se envía, sino ver cuáles son los efectos y cómo sí podemos desde Quintana Roo generar las herramientas para que dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación pueda ser atendida esta población. Y obviamente cuidar como integrantes de la Comisión de Salud, que se esté muy atento a los efectos secundarios que pudieran existir, dados los estudios que la propia OMS tiene, que señaló la diputada Cobos, que se ha señalado aquí de manera muy puntual. Yo creo que esa es la parte que nos toca a todos. Creo que es un tema muy sensible en el que cada uno de nosotros tenemos diferentes puntos de vista en cómo sí, pero hay algo en el que coincidimos, y es que las niñas, los niños y los adolescentes de Quintana Roo deben tener prioridad. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.